Hola, soy Takea Matsumoto, chef de Sakanaia James. Les presento aquí, tenemos una pescadería japonesa y adentro tenemos un restaurante y barra de sushi. La mayoría de platillos ocupamos pescado o mariscos. Hoy preparamos tres platillos, uno nigiri combinación de 12 piezas, marida con shochu de yuzu, trufa sashimi, y es sashimi con trufa negra fresca, marida con sake, hoy damos sake, nabeshima, jumai daiginjo y ramen mariscos con shochu haibo de umeboshi. Umeboshi es chamoy japonés. Les esperamos aquí, Sakanaia James. Estamos aquí, avenida Chapultepec, 482 Roma Norte. Vengan, por favor.